Hola amigos de LDS Eventos, hoy les traemos un proyecto que ya lo estábamos cocinando hace rato estén al pendiente del vídeo de esta grúa de carga que estamos fabricando para poder mover los equipos aquí nomás una muestra de lo que va a ser la máquina de la grúa y más adelante les enseñamos cómo se está armando pero un equipo muy importante para nosotros para poder trasladar sobre todo los los cajas de bajos y el equipo máster que es el más pesado estén al pendiente buenos días esta es la segunda parte de la grúa que estamos fabricando para mover los equipos aquí nos basamos en un diablito que ya teníamos lo vio en el vídeo anterior que lo hemos reconstruido en este vamos a estar trabajando para poder mover lo que les he comentado que es el rack principal y los buffers ahora les voy a mostrar hay una disculpa todo el desorden que tengo aquí en el taller y esta es el polipasto o la grúa que vamos a usar completamente eléctrica hasta 200 kilos el día de hoy vamos a montar el motor y hacer las pruebas estén pendientes saludos bueno ya estamos a punto de montar la grúa y estamos haciendo algunas pruebas esta es la base que es desmontable del diablito y vamos a ver qué tal funciona aquí botamos ahí está miren subimos bueno ya no más esperemos montar y ya estamos a mucho menos hola buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas ahora que estén viendo este vídeo amigos de lds eventos aquí les quiero mostrar la grúa ya semi terminada ya hicimos algunas pruebas la buena noticia si puede cargar los equipos la mala noticia es lo siguiente la base se nos está venciendo por el peso tanto de la grúa como el instinto pero mañana si os quiere vamos a ir al herrero para reforzar esto por lo pronto ahí es como que ayer nos faltaría pintarla de negro arreglarle sus detallitos pero si va a cumplir con su cometido así es esto en la construcción pero ahí vamos quedando así que estén pendientes para el siguiente vídeo de nuestra grúa para poder cargar como les digo más que los buffers el equipo principal master que es el más pesado que tengan un excelente día tarde o noche